La sala está resguardada. Si deseas avanzar, un prisma cuya base mide 40 centímetros cuadrados y 20 centímetros de altura debes encontrar. La sala está resguardada. Si deseas avanzar, un prisma cuya base mide 40 centímetros cuadrados y 20 centímetros cuadrados. La sala está resguardada. Si buscas escapar, un prisma cuya base mide 24 centímetros cuadrados y 20 centímetros de altura debes colocar. La sala está resguardada. Si buscas escapar, un prisma cuya base mide 24 centímetros cuadrados y 20 centímetros de altura debes encontrar. se 나옵es y 20 centímetros cuadrados. La sala está resguardada. Si buscas escapar.